El trabajo de nosotros aquí es enamorarnos de la paz, conocer de dónde venimos y mirar a dónde vamos. Nosotros venimos y somos firmantes de un proceso de paz que nos llama a la colectividad, nos llama a juntarnos. Dentro de la cooperativa tenemos mujeres en proceso de reincorporación y mujeres de la comunidad. No es por esta mujer que está aquí, no es por esta que está presente, es por estas que están atrás. Es por aquella campesina, es por aquella indígena, es por aquella niña que no ha tenido la oportunidad. La cooperativa estamos haciendo todo un trabajo con las mujeres de ayudar a que las mujeres tengan su voz, tengan su propia voz, sacarlas de allá como en su trabajo de hogar, que siempre es el hogar, que la familia, que el desayuno, que el almuerzo y que no pueden hacer nada más, sino que pudieran como invertir las dos funciones, de poder salir, poder tener ese liderazgo, poder ser líderes, no solamente allá en el hogar, sino a nivel como de la sociedad. Nosotros tenemos derecho a ser libres, nosotros le decimos no más a la guerra. En el proceso hemos entendido que si nosotros le apostamos a una verdadera paz, de ese interés tan grande que nosotros tenemos porque estos territorios surjan, y cuando yo digo surjan es para que surjan en la paz. Pues ha sido muy bonito, ha sido un proceso muy bonito porque aprende muchísimo como mujeres a tener esa fuerza, a tener esa berraquera de poder pararnos, poder hablar, poder tomar nuestras propias decisiones, nadie nos tiene que decir oiga, sino que es eso, aprender a tener nuestra propia voz. Colombia potencia de la vida. Gracias por ver el video.